Música Nunca sentí igual una derrota Que cuando ella me dijo se acabó Nunca quise tener mi vida rota Ahora dando solo rastro y dolor Mientras en la calle está lloviendo Una tormenta y en mi corazón Dame otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Música Cuantas noches soñé que regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error Luego un ruido del mar me despertaba Música Y entonces el que lloraba era yo Música El ser se fue porque no me lo dijo Música Hoy siento que mi vida me acasó Música 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 Una tormenta llena mi corazón Dando otro vaso aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control